Tengo un dolor muy profundo y solo en este mundo tú me lo puedes quitar Tengo muchas ganas de verte de tenerte y besarte y acabar mi soledad Regresa, ya no quiero estar sufriendo ya no quiero estar llorando por la ausencia de tu amor Miedo de morirme no tengo Tengo miedo de verte que no tenga tus caricias que me hacían estremecer Quiero que regreses conmigo Conmigo, conmigo no tienes dolor Quiero que estés a mi lado y acabar con mi dolor Miedo de morirme no tengo Tengo miedo, tengo miedo de verte que no tenga tus caricias que me hacían estremecer Quiero que regreses conmigo Conmigo no tienes todo Quiero que estés a mi lado y acabar con mi dolor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.